La estrella del pop Britney Spears dice en una publicación de Instagram el 5 de agosto que se convirtió al catolicismo. Britney Spears publicó un vídeo de ella dando vueltas con un vestido azul junto con la leyenda, acabo de regresar de la misa, ahora soy católica, oremos. El post de Instagram dice, quiero decir que esto es siempre una opción también ocasional, es otra perspectiva supongo, este es un estado de ánimo típico para mí, como diría mi hermana, modo. No estoy segura de por qué me veo tan delgada aquí, dice la primera parte de su publicación. Acabo de regresar de la misa, soy católica ahora, oremos. La cantante de 39 años apareció en los titulares recientes en medio de un presunto abuso de tutela por parte de su padre, James Parnell Spears. Ella testificó en una audiencia judicial el 23 de junio que es víctima de trabajo forzado y aislamiento y del uso de anticonceptivos forzados. Quiero poder casarme y tener un bebé, testificó la artista. Me dijeron en este momento en la tutela no puedo casarme ni tener un bebé, tengo un DIU dentro de mí, en este momento para no quedar embarazada. Quería sacar el DIU para poder empezar a intentar tener otro bebé. Pero este supuesto equipo no me deja ir al médico a sacarlo, porque no quieren que tenga más hijos. Ya sea que el anuncio de Britney Spears sea en serio o no, continuemos orando por ella. Nuestra Señora del Rosario, oremos por Britney Spears. Gracias por ver el video.